Viene para toda la bandera, cumbiambera solitera con el taca, 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 t Sabroso Ánimo mi gente, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba, que se vea el alegría, que se vea el sabón Ya llegamos Ándale chavadrina, ya está bailando la chavadrina Ya está bailando Kingdom, con suerte Ya llegamos Ya llegamos Kingdom, con suerte Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ánimo mi gente, vamos a bailarla Que se llene la pista Queremos que se llene la pista, señores No queremos ver a nadie sentado, parado, cuidado Y toda la bandera, cumbiandera, sonidera Con el taca, 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 taca Ya está bailando este chaputín con bravo Manita de puerco, no Manita de puerco, no Chaputín, no Ahí viene el pasito de la cartera Ahí viene el pasito de la cartera Ahí viene el pasito de la chiricorca Ahí viene el pasito de la chiricorca Ahí viene el pasito de la chiricorca Taca, 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 taca Vamos a bailarla Ánimo mi gente, que se ve la alegria Que se ve el sabor Que no queremos ver a nadie sentado para los aguitados Ya llegamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eso es lo que pasa, vamos a bajarnos el paso, ahí viene el paso del chavito, ahí viene el paso del chavito Eso, 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 eso Así la bailamos, así la bailamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Lindo un show center Hoy ya está de pieza Ya está bailando la parca Ya está bailando la parca sonidera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Taca, 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 taca Dime para allá, dime para acá Lindo Wals, vamos a bailarla Ánimo a mi gente que se vea la alegría, que se vea el sabor Queremos ver a la gente alegre, escondemos, vamos de arriba Lindo un show center Grábale, eseón Grábale, papacito Que no se te dupe el gallo Sabroso Ya llegamos Tira lo más Sabroso Tira lo más Taca, 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 taca Eh, eh Otra Eh Bien un más La brosa Lindo Ya llegamos Otra Ando letrico Ahí viene la recua Ahí viene la recua La recua La recua Eh, eh Echale el Chaputín colorado Ahí va el Chaputín colorado El brazo de la chenibiorca Ya llegamos Y uno más Sabroso Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Taca, taca, taca Lindo, un show super Pues a la pieza Cuatro sonido pirata Y uno más Sabroso Baila de papá Sabroso Sabroso Taca, 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 taca Vamos a bailarla Hay movimientos que se ven alegres Que se ven chiquitos Porque no queremos ver a nadie sentado Parado, quitado Y uno más Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, 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 eh Mira nomás Sabroso Ya llegamos Lindo, un show center Oye un sonido pirata Y toda la bandera Con la bandera Sonidera Con el taca, 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 taca Taca, taca, taca Eh, 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 eh ¡Uh! La gente lo esperaba Desde hace mucho tiempo Buenas noches Buenas noches a esa linda gente que nos acompaña A partir de este momento Queremos darles las gracias por esas grandes lindas voces de cariño Que han brindado ese sonido pirata De verdad a nosotros muchas gracias La gente de Reynosa como Ablipa Muchas gracias por hacernos la invitación De estar con ustedes Feliz cumpleaños Mi Diego Márquez Hoy están cumpliendo Catorce añitos Felicidades Los muros de Reynosa No le deseamos Estos que cumplan Muchos más Son los mejores deseos De parte de Sonido Pirata El día de hoy Kingdom Show Center Está de fiesta Y ya estamos grabando, eh Ya estamos grabando Por las redes sociales Así es que Grábale Seón Grábale Papacito Que se vea la alegría El día de hoy Con toda esa linda gente Que nos acompaña Reynosa La Malipa Se está de fiesta Así es que Todo mundo arriba Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Cumiambera Vamos a bailar señores Queremos que se vea la alegría Porque estamos Kingdom Show Center Eh, 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 eh Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vamos a bailarla Ya llegamos Ponga de sabor Ánimo vigente Queremos vernos alegres, contentos Ya se va bailando la Cholotina Ya se va bailando el Chaputín Colorado Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vaya, no más Boca de sabor Ya llegamos Eh, 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 eh Vaya, no más Así lo bailamos Kingdom Show Center Y toda la gente de Reynosa La Malipa Muchas gracias por esas grandes Fuerzas de cariño Hacia nosotros Vaya, pa' acá Ya se va bailando la barca solidera Ya se va bailando el Chaputín Colorado Mira, mira, no más Eh, 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 eh Ahí, mi Crico Ahí Ahí, mi Crico Y mi Carlitos Toda mi gente de Reynosa Échale, papá Eh, 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 eh Se lo caro con gran saludo Para todos los ingenieros de audio Toda la gente que colabora Un saludo de parte del sonido pirata Todos ustedes Todos ustedes Mira, no más Saberoso Mira, no más Aca, 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 aca Vamos a bailar acá, bien nomás Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Chico, avítate en la recuerda, ahí viene la recuerda La recuerda, la recuerda Chaputín colorado, la manita de puerco No, por favor, para la señora la manita de puerco No, chaputín, no Eh, 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 para allá, para acá Para allá, para acá La mueve para allá, la mueve para acá Mira nomás, sabroso Ya llegamos Ya está bailando la marca sonidera Y con show shender Así lo bailamos Mira nomás Taca, 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 taca Vamos a bailar Mira nomás Para allá, para acá Ya está bailando la hermosa Cholotina Así lo bailamos Mira nomás Para allá Para acá Mira nomás Taca, 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 taca Mirá nomás, sabroso, ya llegamos, cansa bailando la parca sonidera, mirá nomás, un don show center, con esa de pieza, eh, 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 todos mis gentes de Reynosa, Tamaulipas, queremos que se diviertan el día de hoy, mirá nomás, hoy con sonido pirata, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. La gente que se dio cita En esa bonita noche Queremos que se ponga a bailar Toda la gente que vino con nosotros Lindo Show Center Hoy está de fiesta Así es que un número más Para que baile toda esa linda gente Que está con nosotros Mira nomás, ahí Cholodrina Vamos a bailarla Ánimo mi gente, queremos ver los alegros contentos Que se llenen las pistas Lindo Show Center Taca, 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 eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Lindo Show Center Y toda la bandera, cubria, pera, son de guerra El que campos Bailarás, gozarás Ya está bailando la chocotrina Ya está bailando el chaputín colorado Desde Kimbo Show C Ya llegó el sonido pirata Kimbo Show C Bailarás, gozarás El ritmo de este cumbión Sentirás el sabor De mi ritmo sabroso ¡Ánimo, mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos! Bailando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Bailando uno, dos y tres Me ando a trabajar Bailando uno, dos y tres Con esa chica bailarás ¡Ánimo, mi gente! ¡Vamos a bailarla! Bailando uno, dos y tres ¡Ya llegamos! Bailando uno, bailarás Kimbo Show C Todo el mundo arriba Kimbo Show C ¡Bailarás, gozarás! ¡Bailarás, gozarás! ¡Bailarás, gozarás! ¡Ánimo, mi gente a que se vea la alegría! Sentirás el sabor que miramos sabrosa Vamos ya a bailar al compás de mi mamá Bailando uno, dos y tres Bailando con la gozada Bailando uno, dos y tres La cumbia no acabará Bailando uno, dos y tres Con esa chica bailarás Bailando uno, dos y tres Con ese sonido bailarás Ya llegamos Window Show Center Y toda la vigente de la iglesia está más limpaz Mira nomás, sabroso Para allá, para acá Ya llegamos Exa, cumbia y amor Mira mis carnitas Bailarás con la gozada Vamos a bailarla Mira nomás Sabroso Uno, dos y tres Con esa chica bailarás Bailando uno, dos y tres Con ese sonido bailarás Bailarás Ya llegamos Window Show Center Y sonido pirata A ver mis amigos Vamos a aventarnos la canción de la Cholondrina de una vez Cholondrina, no te pongas brava Queremos que esa linda gente que nos acompaña Gracias mis carnitas Por ese presente que nos dio su hijo De verdad muchas gracias a mis carnitas Y toda su familia por este gran presente De verdad muchas gracias De parte del sonido pirata Vamos a invitarlos a bailar Chapos Seguimos invitando a bailar Una canción más Pero que se vea la alegría Ya estamos grabando Las cámaras de Seón TV Ya está grabando Estamos transmitiendo en vivo Para toda la gente que nos acompaña En esta noche Reynosa Tamaulipas Carnitos Y la mano arriba se unirá Allá se unirá Las manos arriba Vamos a bailarla Ánimo mi gente Queremos verlos alegres, contentos Que se vea la alegría Kingdom Show Center Vaya, vaca Vaya, vaca Ya está bailando la marca sonidera Ya está bailando la marca sonidera Vino los bons Que bonito suena Que bonito el sabor Ya llegamos Ya llegamos Mira nomás El paso de la chaquetita melometro La chaquetita melometro No No me geometro No Y la hacemos Eh, 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 eh Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Mira nomás ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ya llegamos! ¡Bimbo son siente! ¡Vacale, chaval! ¡Mucho londrina! ¡La raza de espeinar, cholondrina! ¡No! ¡Vamos a bailarla! ¡Gira nomás! ¡Sabroso! ¡Póngame sabor! ¡Vaya! ¡Va acá!